Música Hola, soy Miquel Azopata Y yo el flaco Y hoy estamos en el museo de rock ecuatoriano Y esto es lo nuevo de la escena independiente Música Interludio en el museo del rock 12 de diciembre se presenta Estil Anonymous, Nuevo Bravo Y la One Chaka No puedes faltar Festival Sudaka Festival multidisciplinario De artes escénicas este 11 y 12 De diciembre en el parque Urbano Cumanda, prepárense para dos días Llenos de teatro a cargo de Sofía Barriga David Jara, el grupo No Vidente Y Larry Agua Y para cerrar con broche de oro Un concierto de mugre sur, pilas que bestan una bestia Chulla fiesta El sábado 15 de diciembre En el Chulla Hostel Cultural Polusonora se reinventa con una fiestota Será el show de lanzamiento De su última sesión grabada con la banda quiteña Psycho Plan También se presentarán Don Barrio y los teleyofílicos Junto a más bandas Y una feria de emprendimiento Creactiva presenta Pax, ponencia de arte y creactividad Este 10 de diciembre En Selina, Pedro Ortiz de Gapaul Kazú, Rometo Donzí y Buenaventura TV Expondrán su trabajo en el mundo del arte Y para cerrar esta velada intelectual Pura sensualidad a cargo de Tony Camo Y hablando de Tony Camo Hoy estrenamos el video de Vidrios Producido por Radio Cocoa El verdadero amor de Pablito Es revelado al mundo Finalmente en una pieza cinematográfica Llena de erotismo y nostalgia La banda ambateña Cromosoma Lanza un nuevo videoclip Para su nuevo single De Saberse El video fue dirigido por Test de Morte En él se reúnen algunas figuras Reconocidas de la escena ambateña Como Edgar Castellanos O El Amable Pilas amantes del jazz La banda experimental Mango Mood Se va a estar presentando con su nueva música En el Teatro Variedades Para más información visita en el Facebook del Teatro André Farra presenta por primera vez Su disco Real Life En el Diva Nicotín del próximo fin de semana Y va a estar una bestia Pilas El bello Paquidermo Vocalista de Cementerio de Elefantes Abrió un nuevo canal Donde hace covers de tus bandas favoritas Corre y visítale Rico Y esto fue todo por hoy Dale like, suscríbete Y mételes a Son Batería y Reggaetón Adiós